¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Para ti Jesús, te canta con amor Rubén Enrique. Para ti Jesús, te canta con amor Rubén Enrique. Que vino a mí, sin importarle mi condición Amor sincero, que no lo encuentro en este mundo Amor eterno, incomparable, porque es divino Que ni la muerte podrá borrarlo de mi memoria Nada ni nadie me hará dudar del amor que tengo Que ni la muerte podrá borrarlo de mi memoria Nada ni nadie me hará dudar del amor que tengo Paso momentos tristes, él me consuela Vienen dificultades, está a mi lado Paso momentos tristes, él me consuela Que ni la muerte podrá borrarlo de mi memoria Nada ni nadie me hará dudar del amor que tengo Que ni la muerte podrá borrarlo de mi memoria Nada ni nadie me hará dudar del amor que tengo Gracias por ver el video